Capturada banda de presuntos ladrones en la Comarca Lagunera, son elementos pertenecientes a la Dirección Estatal de Investigación comisionados en la Comarca Lagunera que logran la detención de quienes responden a los nombres de Fernando Alba López de 21 años, Luis Enrique Chihuahua Flores de 20, Jesús Alejandro Ramírez de 21 y Jesús Fernando Carrillo Romo de 21, con domicilio en lo que es en la ciudad de Gómez Palacio y ellos ya están vinculados por el delito de robo agravado. Hechos ocurridos cuando los presuntos responsables se introducen a un domicilio ubicado en la colonia Santa Rosa de Lima, en la ciudad antes mencionada y presuntamente se apoderan de los siguientes objetos, 81 celulares, 2 laptops, un monitor auxiliar, una pantalla LED, 40 baterías para iPhone, 100 tarjetas de desbloqueo nuevas, 52 cajas de teléfono iPhone con sus respectivos accesorios, 45 pantallas de repuesto para iPhone, mismos que se encontraban al interior de una caja fuerte. Cabe señalar que logran apoderarse dichos objetos debido a que Fernando Alba López es empleado del dueño de la mencionada mercancía, por lo que tienen en su poder las llaves del inmueble, así como la clave de la caja fuerte, siendo sus cómplices los demás inculpados, por lo que fueron detenidos en el kilómetro 11.2 del periférico Gómez Palacio Lerdo y trasladados a los separos de la Vicefiscalía de la Comarca Lagunera para ser puestos a disposición de la autoridad correspondiente especializada en la materia por la responsabilidad que le resulte. Gracias por ver el video.